Económicamente, es costosa la sanción al turco Mohamed, por lo dicho después del partido ante el equipo de la América, pero quizá la disciplinaria tuvo que haber sido más estricta. ¿Qué es la polémica? ¿Qué es la polémica? Lo que no se vale es que se ponga en entredicho, bueno, por la limpieza y honestidad del fútbol mexicano. ¿Qué es la polémica? ¿Qué es la polémica? ¿Qué es la polémica? Quizá le ganó la desesperación, insistimos la frustración, pero lo que no se vale es lanzar ese tipo de dardos y después que lo arreglen como puedan. Esto debe de servir como una experiencia más, no solamente para el turco, sino para todos los que están involucrados o estamos involucrados de alguna manera en el fútbol mexicano. Al turco, más allá de la sanción económica, creemos que le salió realmente barata la sanción que le puso la comisión disciplinaria. Por lo pronto, ahí está esta sanción y que el turco aprenda y que también todos aquellos que digan o que quieran poner entredicho la honestidad del fútbol mexicano, que salgan y pongan las pruebas sobre la mesa.